Hola, ¿qué tal amigos televidentes de la revista de Sol a Sol, la revista más alegre de la mañana? Les saluda Jimmy Romero y hoy nos hemos trasladado hasta la clínica Vexi con la doctora, o más bien con la médica veterinaria Jessica Flores. Bienvenida a la revista de Sol a Sol. Jessica, hemos venido aquí porque queremos saber cuáles son las 5 razas más inteligentes del mundo. Comencemos con la número 1. Bueno, muchísimas gracias Jimmy por invitarnos. Bueno, es un placer aquí compartir con ustedes cuáles son las principales razas. Es importante que definamos que el ser humano identifica a las más inteligentes del mundo y las clasifica por sus instintos, por la capacidad que tienen de adaptarse, por la capacidad que tienen de aprender sobre todo, y a la disciplina a la cual estas razas son involucradas. Entonces podríamos decir que uno de los principales es iniciamos con el Boston, pero que aquí, por ejemplo, el Boston aquí casi no lo encontramos, entonces está muy restringido. Pero este se caracteriza mucho porque tiene una disciplina, siempre que está en el momento del pastoreo, sí, el dueño. Aparte de eso, también es un animal que está súper concentrado y es un animal también en el cual le gusta y disfruta mucho las actividades a las cuales son sometidos. Y el número dos, ¿cuál sería? Después de eso podríamos clasificar a los que son los animales de pastoreo. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar del border y podríamos también hablar de lo que es el pastor alemán. El pastor alemán se clasifica también entre los animales, aparte de más disciplinado es que es un animal bastante estable y también tiene una particularidad del cuido de los niños y es un animal sobre todo de confianza y por eso le gustan mucho las personas. Bueno, Jessica, ya nos estamos acercando al puesto número cinco, pero el puesto número tres, ¿a quién le corresponde de los perros más inteligentes del mundo? Sin duda, los labradores. En este caso, los labradores tenemos muchísimas clasificaciones. Podríamos hablar del labrador retriever o podríamos hablar también del labrador de pelo corto, el que le llamamos también cobrador del labrador. Y entonces, en estos tienen la característica que les gusta muchísimo el deporte. Vos los llevas a un lado y les fascina bañarse. Son animales muy dulces, muy nobles y que sobre todo tienen la particularidad de disfrutar a los niños y son muy protectores. ¿Le es muy útil para las personas que realizan algún tipo de reporte? ¿Salen a correr? ¿Salen a ir a hacer algún tipo de ejercicio de gimnasio a un parque? ¿Es muy eficiente entonces estos perros? Ahí podríamos valorar lo que son los pastores y los labradores. Ambos son utilizados en la parte de, por ejemplo, las personas que necesitan y no tienen vista. Entonces, son utilizados para este tipo de personas. Y también, en este caso, el labrador es un animal que lo puedes utilizar mucho, como se llama, le hace un nombre a su nombre, cobrador. Las personas que practican la caza, ellos cazan y ellos van a cobrar. La caza se la llevan al dueño o si no, si quieren ir a disfrutar de un chapuzón, se van con los labradores y ellos nadan. Jessica, y en nuestra casa, nuestros amigos televidentes están inquietos porque quieren saber cuál es el puesto número 4 de los perros más inteligentes. Yo creo que muchos se van a asustar. Uno de los más inteligentes son los pincher. Los perros pequeños, o los que nosotros llamamos anteriormente como los perros falderos, son los que se caracterizan por ser de los perros mucho más inteligentes. Por ejemplo, en este caso, podríamos ubicar a los doberman pincher. Para algunas personas puede ser un poco no muy grato porque o son pequeños o por lo que son un poquito buiciosos, pero tienen una gran capacidad para poder adaptarse a nuevos ambientes y una gran capacidad para poder aprender mucho más rápido. Bueno, ya para finalizar, ¿quién entra en el puesto número 5? Bueno, en el puesto número 5 entran los Rottweiler. Los Rottweiler tienen una gran capacidad e inteligencia para poder aprender. O sea, lo que son, tienen la capacidad de aprender hasta más de 5 puestos de mando e indicaciones en diferentes idiomas también. Y también son utilizados igual que en los pastores alemanes y algunos otros animales como los labradores para lo que es el rastreo. El rastreo de sustancia, el rastreo de objetos, el rastreo de personas. Bueno, sabemos que estos perros son inteligentes, los 5 que nos mencionaste, pero ¿cuál es el cuido que les tenemos que dar? Y por supuesto, si lo tenemos en nuestro hogar, ¿cómo debemos de tratarlos? Bueno, inicialmente tenemos que saber que la cultura va cambiando en Nicaragua, pero esto debió haber sido desde hace mucho tiempo, debió haber tenido una revolución. Porque los animales ahora son parte de nuestra familia, empezando por la importancia que está tomando en la sociedad. El cuido que van a tener cada uno de los perritos va a depender de las edades y va a depender mucho también del tamaño. Por ejemplo, los perros grandes viven mucho menos tiempo porque tienen un mayor desgaste físico. Entonces, entre los cuidados principales es que tenemos que tomar en cuenta la forma en cómo le vamos a dar de comer, ellos comen en alto. El tipo de comida que se le va a dar tiene que ser suplementos ricos en omega 3, en omega 6 y también ayudarle mucho con la parte de digestibilidad, ayudarle a añadirle a su dieta verduras, especialmente verduras crudas, por ejemplo la zanahoria, la remolacha y también le podemos añadir la chiltoma. Y en el caso de los chiquitos, los chiquitos tienen otros cuidos un poquito también más estéticos. Ellos tienden a dilatar más años, por ejemplo hasta 16, 18 años pueden vivir. Pero entre los estéticos, algo muy importante son las uñas. Ellos les crece mucho la uña. Entonces, como los dueños a veces no se la recortan muy seguido después del baño, entonces tienden a padecer de problemas de artritis y deformaciones óseas. Muchas gracias Jessica por habernos atendido esta mañana y por supuesto salir aquí en la revista de Sol a Sol. Y hay que ponerle mucha atención, no importa la raza o si no se encuentran en ninguno de estos puestos que hemos dado a conocer, siempre es importante el cuido de nuestras macotas, principalmente el de nuestros perros que los tenemos en nuestro hogar. De esta manera llegamos al final de esta entrevista que nos brindó la médica veterinaria Jessica Flores. Regresamos al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!